Encontramos un bar brasileño, esto es el pasaje de Carlos Gardel y Anchorena. ¿Estás cenando temprano? Almorzando. ¿Almorzando? ¿Cómo almorzando? Espero cerrar acá y me acosto muy tarde. Mirá como te agarré con las manos en la masa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien ustedes? ¿De portugués tenés algo para hablar en portugués? ¿Qué es lo que más se come acá en este restaurante, en la carta brasileña? Acá coxinha se pide mucho, coxinha es muy típico de Brasil. Feijoada, picanha con arroz y porotos, farofa. Todo rico. Todo rico. Cuando quieran estar invitados le hacemos un descuento especial. Le podemos hacer el 30% de descuento para los amigos. ¡Vamos! ¡Vamos, Fabito! Gracias. No cenéis muy tarde. ¿Sos brasileña? También mirá, mirá el detalle ahí, Toni. ¡Brasileña, camiseta argentina! ¡Ah, bueno! ¡Oh, por favor! ¡Brasileña, camiseta! ¡Oh, bueno! ¡ critico! ¡Oh, bueno! ¡Brasileña, camiseta argentina!